Nunca valoraste el amor que te di Ni tampoco entiendo por qué te perdí Solo me dijiste mañana me voy Sin tener siquiera de mi compasión Te lloré mil veces cuando de ti me acordaba Fueron tantas veces porque la verdad yo a ti te adoraba Pero con el tiempo se fueron pasando todas estas cosas Ya logré arrancarte de mi corazón Y a mi corazón ha llegado otra Fueron tantos besos y caricias falsas las que a mi me daba La verdad no entiendo por qué fuiste falsa ingrata mujer Conmigo jugabas Que te quede claro Que por ti la neta ya no siento nada Y si te arrepientes de haberme dejado Pues ahora chiquilla Ahora te me largas Fueron tantos besos y caricias falsas Las que a mi me daba La verdad no entiendo por qué fuiste falsa ingrata mujer Conmigo jugabas Conmigo jugabas Ahora te me largas La verdad no entiendo por qué fuiste falsa ingrata mujer La verdad no entiendo por qué fuiste falsa ingrata mujer